Mi Dios y yo Andamos por el mundo Él me ama con Amor de amigo fiel El mundo pasa Y toda su amargura Mi Dios y yo Iremos por doquier El mundo pasa Y toda su amargura Mi Dios y yo Iremos por doquier Mi Dios y yo Iremos siempre juntos Pareja fiel De amigos en verdad Riendo sí Y unidos de la mano Mi Dios y yo Iremos sin cesar Riendo sí Y unidos de la mano Mi Dios y yo Mi Dios y yo Iremos sin cesar Y unidos de la mano Y unidos de la mano De la divina gracia Que por amor de Cristo Conservo yo en mi ser Traigo estas alabanzas Que Dios me ha concedido Ellas me son testigo Que salvo soy por él Promesas tengo hechas Que no las he olvidado Por el que Dios y yo Por el que me ha salvado Por el que me ha salvado Me liberto del mal Por eso mi alma implora De tierra, amor y clemencia Para que con paciencia Al fin pueda triunfar Para que con paciencia Al fin pueda triunfar A ti entregó mi vida Dirige mi vida Dirige mi camino Con tu poder divino Condúceme a tus pies Por tu amor Por tu amor yo he vivido Al mundo he desechado Por ti vengo cantando Alabanzas de amor Alabanzas de amor Promesas tengo hechas Que no las he olvidado Por el que me ha salvado Me liberto del mal Por eso mi alma implora De tierra, amor y clemencia Para que con paciencia Al fin pueda triunfar Para que con paciencia Al fin pueda triunfar Por el camino tan gozo De la vida Por el camino tan gozo De la vida Para que con paciencia Haya luz Haya luz O encubra las tinieblas Con mi Jesús Lo quiero andar Ese camino angosto Conduce a la gloria Conduce a la gloria Ese camino angosto Con Cristo Con Cristo Lo quiero andar Por el camino tan gozo De la vida De la vida De la vida Hay tentación Lucha hacia afán Grandes pruebas De espera El fiel cristiano Pero con Cristo Triunfará Y caer Este camino angosto Ese camino angosto Ese camino angosto A la gloria Ese camino angosto Con Cristo lo quiero. Anda. Con Cristo lo quiero. 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 ¡Gracias! 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 Señor Jesús, escucha el ruego de tu siervo. Tú eres mi esperanza, consuelo en mi aflicción. No te pido riqueza, solo pido consuelo. La petición de mi alma, concédeme, Señor. La petición de mi alma, concédeme, Señor. Al rebosar a mis hieles, dormir casi no puedo. Es tanto el sufrimiento que acudo es mi dolor. Por eso es que a ti clamo, y en ti confío y espero. La petición de mi alma, concédeme, Señor. La petición de mi alma, concédeme, Señor. Ya es tiempo de que alabemos a Dios, ya es tiempo de la alabanza. Pues los justos y los fieles, ya de Dios la gloria ve. Cantemos todos con vibrante voz, cantemos al Dios del bien. Y digamos bendito sea el nombre de Dios y entonemos, acórrón, amén. Y digamos bendito sea el nombre de Dios y entonemos, acórrón, amén. Amén, 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 amén. Alabemos con gozo al eterno, un grito del alma, exhalé un amén. Alabemos con gozo al eterno, un grito del alma, exhalé un amén. Este es el tiempo precioso en que aquí toditos nos congregamos y alabanzas entonamos, todos pensando en el bien. Y comprendamos que tan solo aquí, en Dios tenemos sostén. Y no puede por tanto vencernos, el mar cuando acorro cantemos, amén. Amén, 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 amén. Alabemos con gozo al eterno, un grito del alma, exhalé un amén. Amén, 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 amén. 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 Que mi siervo no te conturbe, que los que lloran consolaré. A los que sufren yo he prometido darle reposo de su dolor. Música Y escucho desde el cielo dulces cantos de amor. Aleluya, aleluya, gloria al Cordero, Hijo de Dios. Que pronto trae sus escogidos a la presencia de nuestro Dios. Gloria Música Qué grato es cantar a mi salvador. Se alejan las penas. Se calma el dolor. La angustia se borra. Y se va el pesar. Cuando Cristo entra a mi corazón. Dichoso el que siente. Dichoso el que siente. Con Dios de poder. Con Dios de poder. Como yo lo siento. Morando en mi ser. Por eso le alabo. Por eso le canto. Yo me rindo a él. Yo me rindo a mi ser grande. El contenerse. Contemplo su soja. Lo grande que soy, todo lo creo, con sumo esplendor, su grande poder lo manifesto. Al llegar su impacto a mi corazón, dichoso el que siente, con Dios de poder, como yo lo siento, morando en mi ser. Por eso le alabo, por eso le canto, yo me rindo a él. Por eso le alabo, por eso le canto, yo me rindo a él. Amén. 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 Amén.